Buen domingo a todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por compartir conmigo esta videocolumna, por escucharme. El día de hoy voy a abordar el tema de las redes de corrupción. Sabemos, entendemos que estas son estructuras complejas que están tanto dentro del ámbito gubernamental como privado y que por supuesto abarcan espacios en instituciones financieras e incluso sociedad civil para que exista esa colaboración y que les da como retribución beneficios personales, por supuesto a expensas del bienestar de todos. Estas redes que han operado por sexenios y que hemos abordado y son del conocimiento de la mayoría que las hemos vivido y padecido, han favorecido no solamente acciones de fraude, de corrupción, han escalado al nivel del aumento de la piratería, el control de espacios, los cárteles, el lavado de recursos. Y bueno, algo que aprendí ahora a partir de un análisis de todo esto que está sucediendo en el mundo, de cómo se están desarticulando estas redes, es que quizás mi pensar ha sido siempre, bueno, hay que hacerlo todo junto, dijéramos, de comenzar actividades en todo sentido amplias para poder ir desarticulando estas redes. Pero caigo en la cuenta de que realmente es muy difícil por los enraizados que están y que las cuestiones o las acciones que hay que ir haciendo se refieren a son pequeños hechos, pequeñas acciones para que estas actividades se vayan realizando y se desarticulen de una manera no solamente aislada, sino pequeña pero golpes a todos para que se mande no solamente el mensaje, sino como dicen algunos compañeros, hay que enseñar el músculo de la legalidad. Pero fíjense, vemos que comenzaron lo que es la operación Enjambre, que yo felicito muchísimo esto, muy importante, donde se están ya descabezando estas redes. Hubo operación Enjambre en municipios, hubo esta operación que tiene que ver con, en el centro de la piratería, fíjense, todo el mundo sabe dónde venden los artículos piratas, todo el mundo sabe qué se venden, dónde están, cómo llegan ahí, necesitan esa cadena logística que permite llegar, sabe todo el mundo y te da una impotencia y una indignación en redes cuando lees que te acaban de robar tu celular y aparece en la plaza del centro y todo el mundo sabe dónde está y todo el mundo lo permite, es la permisibilidad. Pero bueno, entender todo esto que creo que se empieza a articular de una manera operativa, coordinada y que va abarcando distintas áreas, yo la veo de manera positiva como ejemplos de colaboración y que si siguen en este sentido con esta consistencia, bueno, se puede comenzar a posicionar el mensaje y por supuesto que estas redes que son muy hábiles para ocultar sus huellas, saben perfectamente bien que no se pueden ocultar del poder gubernamental cuando lo quiere el gobierno. Saben dónde están, saben que no son aisladas, saben que forman parte de una cultura de corrupción amplia dentro de este sector, saben cómo se relacionan y al mismo tiempo saben cómo desarticularlas, pero también hemos de entender que no es tan fácil hoy día que se han enraizado y que necesitamos empezar con pequeñas acciones que no solo manden los mensajes, sino que sean consistentes y que se dé esa trazabilidad. ¿A qué me refiero? Bueno, que para que llegara una presidenta municipal y que hemos visto varios casos, no solamente en Guerrero, hemos visto en Oaxaca, en otros estados donde estos, estas personas tendríamos que pensar cómo llegaron ahí, quién los colocó y empezar hacia atrás esa revisión. O sea, no nada más es desarticulo, quito a esta persona y cierro. No, no, es empezar a expandir la red, la red o la red de investigación gubernamental en donde en lugar de expandirlas vamos desmantelándolas y en esa desmantelación es donde se pueden conocer quiénes más están involucrados. El ejemplo de esta persona, el policía que se suicidó cuando llegaron a pedirle que, bueno, hacer que se rindiera y todo lo demás, sin ir más allá del proceso, yo digo, bueno, ¿cuánto estaría y qué temor tendría de los otros grupos que prefirió hacer eso? Ahí es quién y cómo estaban vinculados con él, quiénes eran las personas cercanas, cómo se establecían. Y entonces llego a un problema estructural o a un tema estructural que para mí es muy importante y relevante. Todos estos municipios que de los casi 2.400 que hay están vinculados en áreas delincuenciales como Tamaulipas, Chihuahua o Aguila Piedras Negras, por ejemplo, es el paso. Todo mundo sabe que ahí salen y entran los migrantes como si fuera su casa. Hay un control absoluto, los detrata, todo esto del tráfico humano. Todos estos municipios tienen no solamente la parte policiaca o de las redes de delincuencia organizada. Estas estructuras invisibles también tendrían que entrar en lo que es la fiscalización y al mismo tiempo que se está llevando a cabo este operativo tendría que iniciarse una fiscalización, una fiscalización para poder entender cómo operaron esas redes. Seguramente son decenas de empresas fachada y seguramente se robaron todo el dinero del pueblo. Casi lo puedo asegurar. No puede estar que haya alcaldes, alcaldesas, mandos policíacos que son protagonistas de estas redes de corrupción y pensar que el dinero público se está manejando de una manera honesta. Y entonces esta colaboración sí requiere funcionarios pero decentes e íntegros, no una auditoría a modo como la que tenemos, que también está presidido por bastantes que han estado metidos en estos actos de desvío de recursos. En Veracruz tenemos otros casos, en Chiapas, en Oaxaca. Bueno, estos golpes mediáticos pequeños pero contundentes deben incluir esta desarticulación. Y yo digo desarticulación porque si la dejamos aislada y pensamos que únicamente con hacer esta acción lo demás queda, no. Esto es como cuando crecen las raíces, ¿no? Y creo yo entonces que hace falta esa parte pero necesitan a alguien de confianza y articularlo de manera inmediata para saber quiénes son las empresas, cómo se desvió el dinero y esa es otra línea que nos va a llevar a otras personas y ahí se van mandando esos pequeños mensajes. Que aquí la corrupción ya no va a ser tolerada y entonces sí, la corrupción no solamente va a ser el mensaje de este nuevo gobierno de que no se extingue por decreto pero sí con acciones concretas y que no se va a permitir un hecho más. Y para mí el siguiente paso sería entrarle a un gobierno y un gobierno lo de un estado, de una entidad que ha sido señalada y no nada más tendrá que ser porque alguien lo dijo, con elementos, indicios, hechos para hacer una revisión integral de los gabinetes de quiénes son las personas y va el segundo mensaje y va el tercer mensaje. Y así el tema es que pongan sus barbas a remojar y que cada quien asuma sus responsabilidades porque bastante responsables han sido quienes han estado a cargo de las designaciones, de los nombramientos y de todo ese entorno sabedor de lo que pasa mientras la población vive a expensas del miedo y de la inseguridad. Unidos contra la corrupción y el fraude, pasen un muy buen domingo. Gracias.